Listo. Inicia la grabación. Ya está. Bien, y ahora vamos a resolver dos ejercicios de esa, de, como recuerdo, de lo que hemos ido trabajando, dos ejercicios. A ver, yo voy a decir cuáles, ¿ya? Un segundo. ¿No? Aquí está. Ya, dos ejercicios. Ya, les indico los números de ejercicios para trabajar, ¿ya? Que sea el número, identifique la radiación, ya está acá. Wow. Ya, aquí. El número seis. ¿Listo, jóvenes? El número seis. Y después pasamos al número siete, creo. Sí, siete. Seis y siete. Seis y siete, jóvenes, ¿ya? Bien, seis y siete. Ya, vamos, jóvenes. Seis y siete. Y después pasaremos a otro modelo de ejercicio, ¿ya? Entonces, coloco acá problema seis y siete. Y siete. Ya está. A ver, vamos, jóvenes, intentando el problema seis y siete. Vamos a ver, voy a colocar el texto. Ya, seis y siete. Ahí está el texto. Sí, me confirman, es correcto el problema que hemos escogido. ¿Me continúen, por favor? Sí, profesor, sí. Sí, correcto. Muchas gracias. Ya, vamos ahora sí, a resolver, señores, ¿ya? Eso se hace todavía con la teoría de la clase anterior. ¿Qué, muchachos? Teoría de la clase anterior. Ya, vamos, jóvenes. A ver. Ya, dice. Entre un foco encendido y una persona, ya está, miren, entre un foco encendido y una persona. Acá voy a dibujar lo que vendría a ser un foco encendido, que ya está, por supuesto, con la energía que va liberando la forma de radiación y en todo sentido. ¿Qué, muchachos? Bien. Ya, pero vamos a tomar una específica. Y me dice ahora, encendido y una persona, y que se encuentra a noventa y seis metros de distancia. Entonces, aquí al frente tendremos a una persona, listos, a una persona, por ejemplo, muchachos, esta es la persona, pero que se encuentra a una cierta distancia. ¿Cuál sería esa distancia? Ah, muy bien. Sería noventa y seis metros. Entonces, voy a trazar esta distancia, que sea esta de acá como referencia, listos, como referencia que sea esto. Ya, repito, ¿de cuánto sería? Noventa y seis metros. Noventa y seis metros. ¿Listo, muchachos? Bien, jóvenes, entonces, de eso trataría. Noventa y seis metros de distancia. ¿Ya? Bueno, ¿qué más aquí, jóvenes? Me dice el ejercicio. Me dice el ejercicio, ¿ya? Bien, una persona, se encuentra a noventa y seis metros de distancia. Dice que la radiación, la radiación, aquí está, la radiación. Bien, dice, la radiación, la radiación de la luz, de una luz emitida, posee dos por diez a la ocho. Mira, me dice Valeria, la E, la E. ¿Ya? Muy bien, a ver, confirme a alguien más. ¿Listo? Bien, noventa y seis metros de distancia. La radiación de una luz emitida posee dos por diez a la ocho crestas por onda. ¿Listo, jóvenes? Por onda. Eso es lo que debo entenderlo bien, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo es eso de cresta? ¿Cómo es eso de onda? A ver, si nosotros manejamos acá una onda, ¿listo, jóvenes? Bien, por cada onda vamos a manejar, ¿qué cosa? Una cresta. Cresta. ¿Correcto, muchachos? Una cresta. Y, por supuesto, que para esta distancia total me estaría representando una longitud de onda. Aquí lo tenemos, longitud de onda. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Distancia que le corresponde a un ciclo. Y por cada longitud de onda, ¿qué va a haber? Una cresta. Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces, aquí va a haber varias longitudes de onda, por ende, va a haber varias crestas, ¿listos? ¿Hasta dónde? Hasta llegar hasta el observador. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces, la distancia total, repito, ¿de cuánto va a ser? De 96 metros. ¿Listos? De distancia de una onda. Dice que este, dice que en este caso, dice la luz emitida, posee 2 por 10 a la 8 crestas por onda. Ah, entonces, hay un total, ¿no es cierto? Hay un total, ya está, de, lo voy a trazar acá, de 2 por 10 a la 8, ¿listos? Crestas, crestas totales, ¿ya? Crestas de onda, crestas. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que hay que manejar con mucha cautela. ¿Ya, muchachos? Bien, jóvenes, ¿qué más me dice ahora? Calcular la frecuencia de la radiación en megahertz. Ah, entonces, me están pidiendo, me están pidiendo para hacer exacto, ¿qué cosa? Me estarán pidiendo, la 7, la A, me dicen, muy bien, vamos avanzando. Ah, por si acaso, la 6, sí sale la E, efectivamente, muy bien, confirmado. Ya, ¿qué me sale acá? ¿Qué me está pidiendo? La frecuencia, pero cuidado, en hertz, no, me piden en megahertz. ¿Listos? Pero no hay problema, eso ya es complementario. Entonces, a eso tengo que llegar. Bueno, jóvenes, si quiero yo encontrar la, en este caso, la frecuencia, ¿qué necesito encontrar primero? La longitud de onda. ¿Listo, jóvenes? ¿Por qué? Porque sabemos que la longitud de onda ha de ser, ¿qué cosa? La velocidad de la luz sobre el nu. El nu, ¿qué sería? La frecuencia. Solo que, como están pidiendo la frecuencia, voy a hacer que esta frecuencia aparezca aquí arriba y la longitud de onda que aparezca abajo. ¿Listo, muchachos? Bien, ahora, cuando se trata de la velocidad de luz, hay que acomodarlo, según las circunstancias. ¿Ya, muchachos? Bien, empecemos aquí. Empecemos aquí, ¿ya? Miren, si nosotros nos fijamos, ¿no es cierto? Me dice, lo que yo entiendo es que por cada longitud de onda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una crista. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. O sea, lo que entendemos es que del total de longitudes de onda que va a haber aquí, del total de longitudes de onda que va a haber, eso va a ser igual a qué? A 96 metros. Ah, ya, jóvenes. Entonces, ¿qué pasaría si yo multiplico, si yo multiplico, ya está, o las crestas, ¿listos, jóvenes? Por un n, ya está, si multiplico el número de crestas por un n, ya está, jóvenes, muy bien. Entonces, voy a poder determinar, pero ese n, ¿quién tiene que ser en total? ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser la longitud de onda. Oh, sí, me explico mejor, me explico mejor, ¿ya? De esta manera, a ver para acá. Entonces, aquí, cuando me dicen que tengo una cresta, y una cresta es equivalente a qué? A una onda. O sea, por cada cresta va a haber una onda. ¿Correcto, muchachos? Bien, entonces, si yo multiplico el número de ondas, el número de ondas, que vendría a ser n, el número de ondas, ¿sí, jóvenes? Por la longitud de onda, entonces, ¿qué voy a hallar? La distancia total, que es 96 metros. Entonces, ¿sí? A ver si me dejo entender esto una vez más, ¿ya? Entonces, acá hay una longitud de onda. ¿Dice, jóvenes? Hay una longitud de onda. Muy bien, unito. Ya, pero en el recorrido total, ¿hay una longitud de onda o hay n ondas? Ah, hay n longitudes de onda. Entonces, n longitudes de onda, ¿debo multiplicar por qué? Por la longitud de onda, y eso me va a quedar, ¿qué cosa? 96 metros. Esa es la interpretación, ¿ya? Ahora, dijimos también que por cada cresta, ¿qué va a haber? Una longitud de onda. Ah, entonces, acá va a ser equivalente a 2 por 10 a la 8 crestas, que al mismo tiempo va a ser equivalente a 2 por 10 a la 8 longitudes de onda. ¿Listo, muchachos? Bien. Bien, entonces, de esa manera diré lo siguiente, ¿ya? Que la longitud de onda, la longitud de onda va multiplicado por n longitudes de onda. ¿Cuánto sería el n longitudes de onda? Sería 2 por 10 a la 8 ondas. ¿Listo, muchachos? En este caso voy a colocar, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a 96 metros totales. 96 metros, ¿ya? Listo, coménteme, joven, entonces, ¿cuánto sería la longitud de onda, por favor? ¿Cuánto me quedaría? Dígalo. 48. 48, muy bien, 48 por 10 a la menos 8 de seguro. ¿Pero en qué unidad? En unidad, metros, ¿qué confirman? ¿Es correcto ello? Correcto. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ya conozco la longitud de onda, ¿correcto, muchachos? Ya conozco la longitud de onda. Bien, ahora, si ya conozco la longitud de onda, entonces eso puedo reemplazarlo en este lado. ¿Listo, jóvenes? Entonces, aquí sería longitud de onda es igual a C. Dígame, ¿qué era C, jóvenes? ¿Qué era C? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Excelente, sí, excelente, muy bien. C vendría a ser la velocidad de la luz. Hay dos posibilidades. Puede ser 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, o si no, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Me conviene trabajar metros sobre segundo porque me hablan de longitud de onda en metros. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando, a ver un segundo, se ha puesto en modo pause, ya está, metros por segundo. Entonces, repito, sé que me representa la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, jóvenes, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No, conviene que esté en metros para que se simplifique con la unidad de la longitud de onda. Porque yo ya sé que la longitud de onda, la longitud de onda sería, ¿qué cosa? Sería 48 por 10 a la, ¿cuánto? Por 10 a la menos 8 metros. Eso vendría a ser. Pero lo fácil es que ahora se va a poder simplificar. Metros con metros se van a ir. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué me estaría quedando acá como frecuencia? A ver, vamos a ver por acá. Como frecuencia me quedaría, ahí está. ¿Cuánto es 3 sobre 48? Me dicen, por favor, 3 sobre 48. 16. 16. Ya, muy bien. Bueno, en este caso sería 3 al dividir, ¿no es cierto? Ustedes al dividir en este caso 3 entre 48. Ahí está, 3 entre 48. ¿Listos? Me queda 0,625. ¿Sí? ¿Me aseguran, jóvenes? A ver, 0,625. Ahí está, listo. 0,0625. Exacto. Ahí está, 0,625. Bueno, la división hubiera sido 16, pero al revés, ¿no es cierto? Pero acá es 3 sobre 48. Ahora, ¿por 10 a la cuánto? Por 10 a la 16. ¿Están de acuerdo con ello, jóvenes? Correcto, profesor. Listo. Muy bien. Y no se olviden que arriba puede, muy bien, puede quedar un 1. ¿Listos? Y 1 sobre segundos. ¿Eso qué vendría a ser? 1 sobre segundos. Sería simplemente hertz. ¿Ya, muchachos? 1 sobre segundo. Repito que sería hertz. ¿Ya? Pero a mí me están pidiendo en megahertz. En megahertz. ¿Listos? Entonces, ¿qué les parece si colocamos un mega? Ya está. Un mega por un mega a la menos 1. ¿Listo, jóvenes? Bien. Sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? No hay nada. ¿Listos? Pero un mega, ¿a qué sería equivalente? A ver, recordemos la tablita. Les voy a publicar la tabla de equivalencias. ¿Listos, muchachos? Ahí está. ¿Tabla de equivalencias? ¿Un mega a cuánto equivale? 10 a la 6. 10 a la 6. 10 a la 6. Excelente. Muy bien. Excelente. Me va a quedar 10 a la 6. ¿Correcto, muchachos? Eso vendría a ser. Entonces, aquí voy a colocar un mega es 10 a la 6. Pero como está elevado a la menos 1, acá voy a colocar 10 a la menos 6. ¿Correcto, muchachos? O sea, mega equivale 10 a la 6. A ver si me dejo entender esta parte mejor. Ya. A ver, a ver. Por acá, por acá. Me dejo entender ya. Listo. Voy a colocar acá un 10 a la 6 y por un 10 a la menos 6. Coménteme. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Si coloco 10 a la 6 con 10 a la menos 6, no pasa nada. ¿Sigue siendo qué cosa? Sigue siendo 10 a la 0. ¿Y 10 a la 0 qué es? 1. Pero este 10 a la 6, yo sé que es equivalente a cuánto? Es equivalente a un mega. ¿Ya? De esta manera también puedo trabajarlo. ¿Listo, jóvenes? Bien, entonces, de esa manera ya puedo decir que sería acá, listos, sería 0,0625 por 10 a la cuánto? Sería 10 a la 6. Con 10 a la menos 6 me quedaría 10 a la 10. Pero cuidado, que va a estar medido en qué? Va a estar en megahertz. Aunque está al revés, ¿no es cierto? Pero es megahertz. Ya, ¿hay respuesta con esa conclusión? ¿Hay respuesta? Me parece que no. No, creo. No lo hay. Entonces, tenemos que seguir acomodando todavía, ¿no es cierto? Y es que aparece 10 a la 8. Entonces, ¿qué voy a decir? Que del 10 a la 10 me estoy prestando, ¿qué cosa? Me voy a prestar un 10 al cuadrado para multiplicarlo. O sea, me voy a prestar un 100 para multiplicarlo. Entonces, ¿eso conllevaría a qué? Un poco desordenado, ¿ya? Conllevaría a un 6,25 por 10 a la 8. Pero ahora sí me voy a quedar en qué? En megahertz. Listo. Confirme, jóvenes. ¿Es correcta la respuesta hasta allí? Sí. Sí. Ya está la E. Correcto. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a hacer un poquitocito desordenado. Pero, bueno, espero que se entiende. Listo. Ya. Vamos al siguiente ejercicio, jóvenes. Siguiente ejercicio. Vamos. Siguiente ejercicio. Entonces, cuando les hablan ustedes de una cresta, ¿les están hablando de qué? De una onda. Prácticamente una onda, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo 2 por 10 a la 8 crestas, tendré entonces 3 por 10 a la 8 ondas. ¿Listos? Y si multiplico por la longitud de onda, o sea, acá tengo ondas, multiplico por la longitud de onda, me va a dar la distancia total. Quizás sea esa la parte más importante. ¿Ya? Listo. Bien, jóvenes. Ya está. Bien. Ya lo tenemos allí. Vamos. Número 7, jóvenes. Número 7. Bien. Paso a borrar. Creo que se parece bastante al número. ¿Cuántas crestas de onda hay entre la emisora? Al revés ahora, ¿no es cierto? Listo. ¿210 me dicen? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Creo que sí. Vamos a ver. Ya. Listo. Entonces, bueno, está un poco a pausa, pero bueno, vamos a ponerla. Vamos a ir avanzando. Dice, una emisora de radio situada a 90 kilómetros de nuestra casa. Entonces, por acá va a haber una separación. Acá va a estar la separación. ¿Listo, jóvenes? Bien. ¿Y de cuánto va a ser? Las 7 la A me dicen. Parece que sí. Listo, jóvenes. Bien. Listo. Entonces, ahora sí pueden ir avanzando. Sí, es correcto. Me parece que ya prácticamente está como respuesta. ¿Ya? Listo. Dice, una emisora de radio situada a 90 kilómetros de nuestra casa. O sea, la distancia que va a haber aquí es de 90 kilómetros. ¿Correcto, muchachos? Entre la emisora. Aquí está. Entre la emisora. Vamos a editarlo de esta manera. Listo. Ya está. Listo. Entre la emisora. ¿Y quién también, jóvenes? Y justamente nuestra casa. Ah, entonces acá, casa, domicilio, casa, jóvenes. Ya voy a colocar acá mejor una distancia un poco más alto para que se note. Ahí está. Para que no interrumpa. ¿Listos? Y estamos creando que viene a ser 90 kilómetros. Bien. 90 kilómetros. ¿Ya? Bien. De nuestra casa. Genera una señal de radio con frecuencia 0,7 megahertz. Ah, mira. Entonces, se supone que la frecuencia que se va a determinar aquí me indica el número de ciclos. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Por unidad segundos. Ah, entonces me están hablando de la frecuencia. Repito, viene a ser 0,7. ¿Listos? ¿En qué unidad? En unidad megahertz. No se olviden que mega equivale a 10 a la 6. ¿Ya? Listo, muchachos. Muy bien. Bien, entonces, aquí lo voy a colocar. Listo. Con puntos suspensivos. ¿Qué más me dice? ¿Cuántas crestas de onda hay entre la emisora y nuestra casa? Bueno, nuevamente, acá tenemos una qué. Tenemos una cresta. Y una cresta se da por cada longitud de onda. ¿Listo, muchachos? Bien. O sea, por cada longitud de onda, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cresta. ¿Ya, muchachos? Bien. ¿Qué más me dice por acá, jóvenes? ¿Qué más me dice en este caso, ya? A ver, acá. Entonces, nuestras ondas serían, esto de acá. ¿Listo, jóvenes? Ahí lo tenemos. Y ahora, digamos que en este caso habría que considerar, ¿listos? Habría que considerar una trayectoria más completa. ¿Ya, muchachos? Bien. Aquí lo tengo. ¿Ya? Eso vendría a ser jóvenes. Ya está. Bien. Entonces, muchachos, aquí. ¿Cuántas crestas voy a tener? No lo sé. Pero lo que sí es seguro es que dependería ¿de qué? Del número de ondas que voy a tener acá. O sea, una cresta me dice que va a ser equivalente a una onda. Correcto, muchachos. O sea, la longitud de onda depende de una onda. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, veamos acá. ¿Qué sería importante, entonces, determinar aquí? Sería importante determinar la longitud de onda. ¿Listo, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué viene a ser la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que le corresponde a qué? Que le corresponde a una onda. ¿Sí o no, jóvenes? Que si yo multiplico por un n, ya está. Que si multiplico por un n, me estaría determinando el número de longitudes de onda y, por ende, me estaría determinando el número de qué? El número de crestas. ¿Ya, muchachos? Bien. Entonces, veamos acá, muchachos. Aquí, lo que va a ver es qué cosa. Lo que va a ver es n, ¿qué cosa? N ondas. ¿Listos? Porque estamos quedando que el número de ondas es equivalente al número de crestas. Un segundo, se ha puesto en modo pausa. A ver, pero creo que sobre esa base ya podemos ir trabajando. Ahí está. Allí lo tenemos en el. ¿Ya? Listo. Entonces, repito, ¿cuántas ondas voy a atender? No lo sé. Pero, ¿va a ser equivalente a qué? Va a ser equivalente al número de crestas. Eso es importante. Por cada onda, una crece. Esa es una condición fundamental. ¿Ya? Listo. Entonces, multiplicamos acá. 90 kilómetros. 90 kilómetros. ¿Listos? Para empezar, va a ser equivalente a qué? Algo de por acá. 90 kilómetros. ¿Correcto, muchachos? Kilómetros. Va a ser equivalente al número de ondas por la longitud de una onda. ¿Correcto, muchachos? Eso va a ser. ¿Y cómo hallamos la longitud de onda? Ah, muy bien. Entonces, para ello, diríamos la siguiente, aplicar una siguiente propiedad. ¿Ya? Yo deseo hallar la longitud de onda. Y la longitud de onda es igual a un C, donde C me representa la velocidad de luz. ¿Sobre quién? Sobre la frecuencia. La frecuencia sería, en este caso, 0,7 megahertz. Megahertz, en este caso. ¿Listo, muchachos? Megahertz y nada más. ¿Listo? Ahora, y C que me representa la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, en este caso, voy a decir que es 3 por 10 a la cuánto? Por 10 a la 8. Voy a colocar que sea metros. ¿Listos? O también puedo colocar kilómetros directamente. ¿Listos? Bien, porque me distancia me dan en kilómetros. Vamos a colocarle en metros nomás, ¿ya? Bien, ¿qué es más conocido? ¿Metros por quién? Metros por segundo. Eso sería, jóvenes. Listo, 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 jóvenes. Ya está. Eso sería todo. Ya. Dígame, ¿cuánto me estaría quedando? Mire, en lugar de este, vamos a poner por acá, que se puede cancelar. Metros me va a quedar. Allá. El GERS. ¿El GERS qué viene a ser? Viene a ser 1 sobre el segundo. Por eso, 1 sobre el segundo con segundo se van a cancelar. Se cancelan, jóvenes. ¿Listo, muchachos? O sea, GERS es 1 sobre el segundo. Con segundo se elimina. No hay que hacer nada más. Listo. El mega. Un segundo se ha puesto en modo pause. Se ha puesto en modo pause. El mega es equivalente a cuánto? 10 a la 6. Repito, 10 a la 6. Uy, sigue en modo pause. Es terrible cuando se pone así. Ya, pero por lo pronto vamos avanzando, ¿ya? Entonces, acá tenemos 3 por 10 a la 8. ¿Listo, muchachos? Metros por segundo. Pero segundos con los mega GERS se cancelan. ¿Listo, muchachos? Me queda un mega. Y un mega sería 10 a la 6. Comentenme, ¿cuánto sería la longitud de onda en este caso? ¿Cuánto sería la longitud de onda? Podemos dejarlo indicado, ¿eh? Porque también se puede simplificar de otra manera. ¿Sí? A ver, pero si podemos hallar. Por 10 a 3. Ya. A ver, en este caso, me confirman, por favor. ¿Sí? En este caso, tendría que ser listos. Ya, 3 entre 0,7, que considerando ser todo, sería 3 entre 0,7 y es igual a 4,28, ¿no? Aproximadamente. ¿Listos? Pero es mejor dejarlo en fracción para poder simplificar con el 90. Me parece que sí. Vamos a dejarlo entonces como en fracción porque vemos que acá hay un 3 con este 3 de acá. En algún momento se van a simplificar. Me parece que va a salir más oportuno, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar como 3 sobre 7 para no perder muchos decimales. ¿Por 10 a la cuánto me quedaría? Ahora sí. Abajo tienes un 10 a la 6. ¿Listo, jóvenes? 10 a la 6. Con un 10 a la menos 1 del 0,7 me quedaría 10 a la 5. Y si sube, 10 a la 5 sube como 10 a la menos 5. Y 10 a la menos 5 con 10 a la 8 simplemente sería 3. ¿Me confirman? ¿Sería así? Ah, ojo. En metros. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Muchísimas gracias por la confirmación. Ya está. Ahora, y eso lo podemos reemplazar aquí adelante, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que acá va a ser 90, ya está, 90 kilómetros. Pero kilo es equivalente a qué? A 10 al cubo. ¿Y esto fue? Perfecto. ¿Y en qué unidad? Sería unidad metros y es igual a n. Donde n me representa el número de ondas, que es equivalente al número de crestas. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Entonces, eso es importante, ¿ah? Bien. Entonces, veamos acá por la longitud de onda. Y longitud de onda, ya hemos creado que sería 3 por 10 al alba. A ver, vamos a ponerlo por acá. Un segundo. Acá está. Sería 3 séptimos por 10 al cubo. ¿En qué unidad? En unidad metros. Y por esa razón es que metros con metros se van a simplificar. ¿Listo, muchachos? Bien, 10 al cubo con 10 al cubo también se van a simplificar. ¿Listo, muchachos? Entonces, me quedaría acá tercia. Podemos sacarle tercia. Y acá me quedaría tercia de 90. Sería 30. ¿Listo, muchachos? 30 iba a ser igual a qué? Sería igual acá a N. ¿Sobre cuánto? Sobre 7. Entonces, 7 por 3, 21. Bueno, definitivamente resultó más práctico hacerlo de esta manera. Porque con los decimales nos hubiera quedado un poco más complicado, ¿no? ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es N. ¿Qué es N? El número de ondas. Pero el número de ondas es equivalente también a qué? Al número de cresta. Porque por cada cresta estamos entendiendo de que va a haber justamente una onda. ¿Listo, muchachos? Bien, jóvenes. ¿Me confirman todo claro hasta allí? Sí, profesor. ¿Hay alguna consulta? Sí, profesor. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a otro ejercicio. Esta vez con energías que pasen de un nivel a otro. Voy a verificar qué ejercicio es el más oportuno. Vamos a ver. Tenemos 7. Longitud de onda. No. Quiero uno de caídas de electrones, ¿ya? ¿Cuál sería la energía? Desde la puerta de un fotón. Coloración violeta. Longitud de onda. Coloración violeta. No, esto también puede reemplazar nomás. Voy a buscar uno que tenga cambios de energía, ¿ya? Ahí me da un segundo. Voy a mirar rápido cuál será la coloración emitida del cuarto nivel a la segunda capa energética. Ya, listo. El número 12. El número 12, jóvenes. El número 12. Listo. El número 12. El objetivo va a ser hallar la energía del fotón que cae, dicen, ¿no es cierto? Y cada fotón que cae contiene, ¿qué cosa? Una coloración, ¿ya? Y para determinar la coloración hay que determinar la longitud de onda. A ver si puedo pegarlo a esta captura de pantalla que tengo aquí, donde están los valores posibles, ¿ya? A ver, voy a tratar de colocarlo, ¿ya? Un segundo. Listo. Listo. Aquí está. Ya, esa tablita, por favor, a ver, revísenlo. En esa tabla aparecen las posibles coloraciones. Y las posibles coloraciones pueden depender de la frecuencia y puede determinar, depender de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si me sale una longitud de onda para un fotón de entre 620 nanómetros y 780 nanómetros, color rojo. O sea, en ese promedio que esté, ¿ya? Bien, si hablamos del violeta, igualito, está entre 400 y 455, es el promedio. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿qué va a ser importante para este ejercicio? Hallar la longitud de onda. ¿Correcto, muchachos? La longitud de onda en esta oportunidad. Pero tiene que estar en nanómetros, en nanómetros. Y para ello también tenemos que manejar tablas de equivalencia. Lo voy a publicar en el chat, ¿listos? Y en el chat es que estaría lo que vendría a ser el, por ejemplo, nano. ¿Nano equivalente a cuánto? A 10 a la menos 9. O sea, todo hay que llevarlo a esa energía, ¿ya? Pero para esto necesitamos una explicación un poco más detallada. Hay fórmulas, pero yo prefiero que también manejen los otros, ¿ya? A ver, empecemos, jóvenes. Voy a borrar esta parte. ¿Y si captura la pantalla, no? Ojalá que sí. Listo. A ver. Sí, sí, se captura la pantalla. Está muy bien. Ya, jóvenes, empezamos. A ver, cambios, energía por cada nivel, ¿ya? Mira, lo que hay que considerar, jóvenes, es que tenemos en este caso un núcleo. ¿Listo, muchachos? Un núcleo. Y exterior al núcleo están ¿quiénes? Están los niveles de energía. ¿Listo, muchachos? Repito, están los niveles de energía. Acá vamos a considerar un nivel de energía. Por acá, otro nivel de energía. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahora, la pregunta es en esta oportunidad. Por cada nivel de energía, entonces, va a existir una cantidad de energía. Y eso se va a traducir en fotones liberados cuando un electrón pase de un nivel inferior a uno superior o de uno superior a uno inferior. Bueno, vamos a trabajar un caso. El caso es que acá hay un electrón que está bajando. Si está bajando, libera energía. Ah, mira, mira, mira. Va a liberar energía en forma de paquetes de energía. ¿Llamado qué cosa? Llamado fotón. Pero esa energía que se va a liberar va a depender de cuánta energía exista en este nivel. Por ejemplo, este nivel que sea el nivel X. Ahí está el nivel X. Y este que sea el nivel Y. ¿Listo, muchachos? De eso va a depender. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Entonces, repito, la energía del fotón depende de la energía que va a haber por cada nivel. Por ejemplo, aquí vamos a hallar la energía en el nivel X y acá hallaremos la energía en el nivel Y. Es una sola fórmula. La energía por cada nivel sería igual a qué? A menos 13, menos 13,6 electrón voltio. Puede ser eso uno de ellos. ¿Sobre quién? Sobre el nivel al cuadro. Jóvenes, esta es la propiedad más importante. ¿Listo, muchachos? Electrón voltio por lo pronto. Ah, por supuesto. Esto puede ser equivalente también a qué? Donde un electrón voltio, un electrón voltio, es equivalente a 10 a la menos 6, 10, perdón, perdón, perdón. Es 1,6, 1,6 por 10 a la menos 19, pero en unidad, julios. O yul también se puede llamar. Entonces, es importante esta equivalencia. O sea, yo puedo hallar la energía, pero la energía en qué me va a quedar? En electrón voltio. Pero yo no quiero electrón voltio, quiero en julios. Ah, si es en julios, entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19. E incluso de allí lo puedo pasar también a qué? A ergios. Y para ergios diremos que un julio es equivalente a 10 a la cuánto? 10 a la 7 ergios. Mira que con eso tenemos que trabajar bastante. Ya, muchachos, son bastantes equivalencias, pero tenemos que hacer. ¿Ya? Bien, entonces, si ustedes tienen la energía en un nivel X, entonces sería menos 13,6 electrón voltio. ¿Sobre quién? Sobre el nivel al cuadrado X. Ahora, si me hablan de energía de Y, ah, entonces en este caso sería menos 13,6 electrón voltio sobre el Y al cuadrado. O sea, la energía va a depender del nivel en el cual se vaya a encontrar. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, espero que esa parte se haya entendido. Pueden capturar la pantalla hasta allí y me confirman si hubiera alguna duda, alguna consulta. Mientras tanto, ya van a ir hallando la energía por cada nivel. Bien, aquí está. Vamos a ver. Con paso del cuarto a la segunda capa. Ya, por favor, quiero que haya la energía. Quiero que haya la energía. ¿Listos? En el nivel 4. Listo. ¿A qué sería equivalente, jóvenes? Energía en el nivel 4. Pero que esté en ergios. De paso que practicamos todo ese recorrido, ¿ya? A ver, por favor. Quiero la energía en el nivel 4, pero que esté en ergios. ¿Listo? Ya. Bien, jóvenes. Vamos, vamos. ¿Qué les quedaría? A ver. Hay la energía en nivel 4, pero para que me dé en ergios. En ergios. ¿Listo? ¿Listo? Bien. 12. La B me dice. ¿Color violeta sale? ¿Ya? ¿Cuánto le salió, Valery? Valery. El valor. O sea, bajo qué longitud de onda la habría comparado. A ver si lo publica acá abajo, ¿ya? ¿Listos? En el chat. ¿Listo? A ver. Vamos, jóvenes. Vamos por acá. ¿Listos? A ver, a ver, a ver. Veamos por acá. Listo. La energía, la energía. Vamos. Energía del color, para el color, digamos, para el color que se forma cuando pasa el nivel 4 al nivel 2. Empezamos con el 4. Ya. En este caso vendría a ser menos 13,6 electrón voltio. ¿Sobre quién? Sobre el nivel. El nivel sería 4 y elevado al cuadrado. ¿Listo, jóvenes? Bien. Dividamos, jóvenes. Dividamos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en este caso? Acá está. ¿Cuánto sería? 13,6 entre 16 sería. ¿Sí? Díganlo, jóvenes. 0,85. Ya. Confirmen, por favor. 0,85 me dicen. Confirmen, por favor. Por lo menos tres confirmaciones siempre tiene que haber. Sí, profesor. Sí, es 0,85. Excelente. Muchas gracias. Ok. Y se miren, ¿qué? En el electrón voltio. Muy bien. El electrón voltio. ¿Correcto, muchachos? Ya. Ahora, a partir de 0,85, el electrón voltio, lo puedo convertir a julios. Díganme, ¿cómo se hace eso? Simplemente diríamos que un electrón voltio es equivalente a 1,6 por 10 a la menos 19 y en unidad julios. Ya. Díganlo, jóvenes, ¿cuánto sería entonces en este caso? 1,36. Ya. 1,36. Confirmen, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Están confirmando. Muy bien. 1,36. Ah, pero cuidado. Por 10 a la menos 19 julios. Listo, jóvenes. Ya. De allí lo podemos convertir a qué? A ergios también, porque estamos platicando esto, ¿ah? A ergios. O sea, antes de resolver el problema 12, es una previa, ¿ya? Ahora, ¿cuánto sería entonces la energía en ergios? Díganlo, jóvenes. Para ello, para ello, jóvenes, lo que hay que decir simplemente es, un julio es equivalente a cuánto? 10 a la 7, ergios. 10 a la 7, ergios. Excelente. 10 a la 7, ¿qué cosa? Ergios. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso hace que me quede simplemente 1,36 por 10 a la, ya no sería 19, sería la menos 2. 12. Menos 2. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bien, ergios. Listo. Y esto sería, así es como se halla la energía hasta ergios podemos llegar. A veces solamente será suficiente en julios o a veces el trombol. Depende del problema como lo plantee, pero ya tenemos todo el recorrido. Listo. Ahora, por favor, hay una energía en el nivel 2, ¿sí? Hasta ergios. Profe, ¿y el signo? El signo, signo, signo. Ah, perdón, perdón. El signo, jóvenes. Uy, lo estaba olvidando. Mira, el signo acá es menos. Acá tiene que seguir siendo menos. Acá tiene que seguir siendo menos, ¿ya? Ahora, siempre el menos va a estar presente allí. ¿Listos? O sea, la energía por cada nivel siempre es con signo negativo. Siempre. Ya está. Ese va a ser. Listo. Gracias por la observación. Listo. Esa parte de la pantalla. Ya. En el nivel 2 ahora, jóvenes. Entonces, ¿listo? Ahí está confirmando también la B. Sí, está confirmando la B. ¿Listos? Ya, me parece que sí, ya va a ser casi nuestra respuesta. A ver, veamos aquí. Ahí está. Bien. Voy a borrar esta parte de acá abajo. Hasta aquí voy a borrar. El signo no se va a olvidar. Siempre va con signo, ¿ya? Ya. Acá ya no sería 2 al cuadrado. Un cuadro cuadrado sería 2 al cuadrado. Listo. Entonces, vamos para el siguiente. ¿Cuánto sería el 13.6, no es cierto? Entre 4 sería, ¿no? 3.4. Sí. ¿Menos 3.4? Menos 3.4. 3.4. Muy bien. Listo. Bien, excelente. Entonces, bueno, desde ahora nos viene con el signo para no olvidarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, menos 3.4 y me va a quedar electrón voltios, ¿cierto? Muy bien. Ya, pero ahora lo voy a convertir a julios. Ya está. Entonces, multiplico por cuánto? Por 1.6 por 10 a la menos 19. Y en este caso, considero que sea julios. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Ya. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿cuánto me estaría quedando de ello, jóvenes? Menos 5.44 por 10 a la menos 19. 40. Muy bien. Muy bien. ¿Confirmando también? Sí, profesor. Listo. Entonces, habría multiplicado el 3.4, ¿no es cierto? 3.4 por el 1.6. Y eso les había quedado, ¿cuánto me dijo? ¿19? 5.44. Ay, un segundo. Un segundo, yo sé que me equivoco. Sería, es... Listo. Es 5.44. Sí, tienen los jóvenes. 5.44. ¿Ya? Ahora, pero por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 19. Por 10, con el menos acá no me voy a olvidar. Por el 10 a la menos 19. ¿En qué unidad sería? En unidad julios. ¿Listo, jóvenes? Unidad julios. Bueno, entonces, si les piden energios, ya sabía, perdón, en el trombote, ya sabía cuánto sería. Pero si tienen que pasar a julios, entonces 5.44 sería. Por 10 a la menos 19. Y de allí lo podemos pasar a... A ergios. Listo. ¿Cuánto les caería en ergios? 5.44 por 10 a la menos 2. Ajá, muy bien. Ergios, al final. Sí, muy bien. Entonces, la única variante habría que decir que es 5.44, pero la variante sería por 10 a la menos 12, ¿no es cierto? Menos 12. Y en este caso, ¿qué sería? Ergios. Porque, bueno, no lo he puesto, pero acá multiplicado, en lugar de julio, un 10 a la 7, ¿sí? 10 a la 7. Con 10 a la menos 19 me queda 10 a la menos 12 ergios. Negativo más bien. ¿Listo, jóvenes? Ya está, jóvenes. Entonces, de eso trataría. Bueno, voy a hacer la captura de pantalla en este caso. Bien. Captura de pantalla. ¿Listos? Y acá está. ¿Listos? Bien. Listo, muchachos. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos allí las capturas de pantalla de los dos, ¿ya? O, a ver, un segundo. Ya. Ahora sí, jóvenes, les pido que hayan la energía del fotón. Ya está. A ver, ¿qué criterio aplicarían? Si les piden la energía del fotón, tiene que ser la diferencia de las energías por cada nivel. A ver, intentenlo, jóvenes. Diferencia de las energías por cada nivel. ¿Listos? Bien. A ver, van intentando. 10 a la menos. No, profe, creo que no es 8 completo. Menos 408 por 10 a la menos 21. Ya, muy bien. Ya, a ver. Entonces, con ello vamos a acomodar nuestra respuesta, ¿ya? A ver, un segundo. Voy a publicar acá. Uno. Este es uno. Y la otra energía necesito también. Ahí está. Ya, pueden ir buscando el color. Ah, ya, pero no se olviden que tiene que salirse en nanómetros. Nanómetros. Para que lo puedan comparar, ¿ya? ¿Listos? Ya. Bien, jóvenes. Bien, bien, bien. Vamos para acá, entonces. Ahora sí. Ya. ¿Cómo se trabaja este tipo de ejercicios? Bien. Ya, miren. Si les están dando la energía en un nivel, ya está, en un nivel. Entonces, aquí estamos. Nivel. ¿Correcto? ¿Qué nivel hemos trabajado? Hemos trabajado el nivel 4 con el nivel 2. ¿Listos? Y en ese proceso se habría liberado una cierta cantidad de energía. ¿Y cómo se les suele representar? Con una flecha mirando hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Listo. Flecha mirando hacia abajo. Y donde eso me va a representar un fotón, voy a decir. O sea, la energía. Entonces, si quiero hallar la energía, ¿listos, muchachos? La energía de ese fotón, debo de restar, debo de restar, jóvenes, las energías por cada nivel. Entonces, acá sería la energía en el nivel, siempre cabecita menos colita. Y, mira, me dicen que está en la E. A ver, vamos a confirmar. Menos lo que viene a ser la cabecita en este caso. Siempre colita menos cabecita. Cuando se libera energía, es flecha mirándose abajo. Cuando es energía absorbida, o sea, cuando un electrón sube, sería flecha mirándose arriba. Siempre cabecita menos colita, ¿ya? Cabecita Y y colita sería el X. ¿Correcto, muchachos? Bueno, entonces, a partir de allí, hemos obtenido que la energía, ¿no es cierto?, de ese fotón sería igual a qué? A la diferencia de las energías, como es la energía en dónde. La energía en cabecita sería Y menos colita, que sería la energía en X. El Y sería equivalente a la energía en 2. Y el, perdón, el Y y el X sería la energía equivalente en 4. ¿Listo, muchachos? Lo bueno es que nosotros lo hemos hallado por separado. Y hemos llegado hasta Ergios, aunque podemos trabajar con Julios nomás, pero con Ergios. Entonces, restando en el primer caso, ¿no es cierto?, porque es de nivel 2 en esta oportunidad, listo, me habría quedado, voy a poner por acá, energía de un fotón, listos, sería igual a energía en 2, menos 5,44, ¿no? Ahí está, menos 5,44, ¿por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 12, menos 12, ¿y salido en qué? Salido en Ergios. Ya está, son los valores que estoy copiando. Ya, ¿qué más nos habría salido con la otra energía? La otra energía sería menos, ya está, y menos todavía, menos 1,36, ¿sí, no? Muchas gracias, 36, ¿por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 12 también, ¿qué cosa? Ergios, en esta oportunidad. ¿Listo, muchachos? Bien, listo, jóvenes, ahora sí, vamos a operar. ¿Cuánto les queda? Por ejemplo, si acá es menos con menos, sería más, o sea, estos valores se van a restar. ¿Listo, muchachos? Entonces, debemos restar este 5,44, ¿listos? ¿Con quién? Con el 1,36. ¿Cuánto les quedaría, por favor? Menos 4,08, por 10 a la menos. Menos 4,08. Muy bien, muy bien, excelente. Menos 4,08. ¿Listo? En la próxima confirmación, sí, así por lo menos 3 confirmaciones, ¿ya? Bien, ah, y por supuesto, por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 12, 12 en unidad, ¿qué cosa? Ergios, muchachos. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa forma es que habríamos hallado, ¿qué cosa? Habríamos hallado la energía. Pero no es todo todavía, tenemos un camino todavía por llegar a la respuesta. Claro que hay fórmulas, pero estamos haciendo prácticamente todo el tema, tenemos que hacer todo su desarrollo, ¿ya? Bien, esa es la energía para poder, digamos, o que se estaría liberando, liberando, ¿sí? Liberando cuando pasa del nivel 4 al nivel 2. Pero en función a la tabla que les he mostrado, lo que tenemos que hallar finalmente es la longitud de onda, ¿cierto? Y que me den nanómetros. Ah, perfecto. Entonces, para ello vamos a aplicar esta propiedad. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuál es la propiedad? Estamos aplicando las propiedades. La energía de un fotón, ¿listos? Es igual a qué? A H, que sería la constante de Plan, por C, velocidad de la luz, sobre el lambda. Donde el lambda sería, ¿qué cosa? La longitud de onda. ¿Correcto, muchachos? Entonces, como nuestro objetivo es hallar la longitud de onda, entonces lo despejo aquí. La longitud de onda sería H por C, ¿sobre quién? Sobre la energía de ese fotón. ¿Listo, muchachos? Tengo que ver mi conveniencia también, ¿cierto? Entonces, reemplazando, ¿qué les quedaría? A ver, a ver, vamos, jóvenes, en este caso. Ah, miren, el signo menos solamente es referencial. ¿Qué te indica el signo menos? Que se ha liberado energía. Pero ya no lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Sin signo, ¿ya? Solo era para saber si es endotérmico o exotérmico. En este caso, libera energía. Entonces, reemplacemos. Aquí, ¿qué es lo que me estaría quedando? H. Si me dice Ergius, ¿cuánto sería el H? Dígalo, jóvenes. 6, 6,62. 62. Por 10 a la... A la menos 27. Excelente. A la menos 27. Muy bien. Ergius multiplicado, ¿qué cosa? Multiplicado segundos. Si hubiéramos sacado la energía en julio, hubiéramos utilizado el 6,62 por 10 a la menos 34. O sea, es buscar la comodidad. ¿Ya, muchachos? Bien. Ahora, por la constante... ¿Por la constante de quién? Por la constante... Por la velocidad de la luz. Si estás trabajando en Ergius, entonces la velocidad de la luz tendría que ser ¿cuánto? Dígalo, por favor. 3 por 10 a la ¿cuánto? A la 10. A la 10. A la 10. Muy bien. Centímetros sobre segundos. ¿Viste, muchachos? Recordar que cada vez que les hablen de Ergius, lo relacionas con la unidad... ¿Qué cosa? Con la unidad centímetros. ¿Viste, muchachos? Muy bien. Ya. Ahora, ¿y sobre quién? Sobre la energía, ¿no es cierto? De un fotón. ¿Cuánto es la energía de un fotón? Mira, me había quedado allí, ¿cierto? Que vendría a ser 4,08. 4,08 por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la menos 12. ¿Y qué va a ser en unidad? ¿Qué cosa? En unidad Ergius. Por eso hemos utilizado para que se pueda simplificar. Listo. Confirme, por favor. Hasta allí. ¿Todo correcto? ¿Todo bien hasta allí, jóvenes? Sí, profe. Listo. Muy bien. Ahora sí. Para que no sea engorroso, voy a hacer una captura de pantalla. Y ahí van desarrollando hasta cuánto les quedaría entonces, ¿ya? El valor final de la longitud de onda en nanómetros. Ya está. Acá por la pantalla. Ya está. Me van publicando cuánto exactamente les habría salido el valor en nanómetros. ¿Listo? Bien. Borro lo de acá arriba para que tenga sentido la parte matemática que hemos ido desarrollando. ¿Ya, jóvenes? Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, aquí claramente es que se va a simplificar Ergius con Ergius. ¿Listos? Segundos con segundos se va a simplificar. Bueno, ¿qué más podemos simplificar de este lado? Me dicen la E. Muy bien. Ya está. Vamos a ver qué valor. ¿Y qué valor les ha salido exactamente? Muy bien. Es lo que deseo saber. La longitud de onda en este caso sería igual a qué. Arriba sería, yo creo que podemos operar directamente, ¿sí? ¿Cuánto sería? 4,487 por 10 a la menos 9. Ya. 400. Ahí, ahí, ya. Le va a quedar metros, ¿cierto? Ya. Y la división nomás, me gustaría saber, por favor, la división nomás entre, o la operación, entre lo que vendría a ser 6.62 multiplicado por el 3 y dividido entre 4,08. ¿Cuánto les cuido eso? 4.87. 87. Ya. 4.867. 867. Aunque salen más decimales, ¿no? De seguro. Pero ya, lo vamos a presionar. ¿Me confirman, por favor? Ayer, mire, por ejemplo, 86, su compañera, me dio una respuesta. Pero sí, está bien. Si utilizamos un número más, no hay problema. Bien. Nanómetro le habría quedado. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿por 10 a la cuánto? ¿Por 10 a la cuánto? Bueno, acá tenemos un 10 a la menos 27, ¿no es cierto? Un 10 a la menos 27. ¿Listos? Y multiplicado por un 10 a la cuánto. Mira, acá es 10 a la menos 12. Con un 10 a la 10 sería 10 a la 22. Listo. 22. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. 10 a la 22. Entonces, eso hace que me quede... Ah, y por supuesto, que está... ¿En qué medida estamos midiéndolo? Estamos midiéndolo en centímetros. Uy, tenemos que hacer varias modificaciones. Centímetros, doy. Listo. Un segundo. Se puso en modo pause. A ver, un segundo. Ay, ya me pasé de la hora, ¿no? Uy, ya, ya. Terminamos rapidito, jóvenes. Ya, pero sí. La respuesta les va a quedar 400. Ya quedó por acá. Bien. Entonces, aquí, rapidito, me va a quedar 4,867 por 10 a la cuánto? Por 10, en este caso, a la menos, menos 5. ¿Listo, jóvenes? Por 10 a la menos 5. Muy bien. Excelente. Por 10 a la menos 5. Y cuidado todavía. Acá tienes un centí, por eso hay que tener mucho cuidado. Acá tienes un centí. Y ese centí equivale a cuánto? Equivale a 10 a la cuánto? 10 a la menos 2. Centí, 10 a la menos 2. Y les quedaría, ¿qué cosa? Metros. ¿Ya, jóvenes? Pero ustedes quieren que les quede en nanómetros, ¿sí o no, jóvenes? En nanómetros. Bien. Entonces, arriba. Nano arriba, nano abajo. Dígame, nano a cuánto equivale? 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Ya está. Muy bien. El nano equivale a 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a colocar 10 a la menos 9 para que se quede el nano arriba, ¿no es cierto? 10 a la menos 9. Listo, jóvenes. Muy bien. Entonces, de esa manera lo estaríamos arreglando. Entonces, acá me quedaría longitud de onda es 4,867. Ya está. Y por 10 a la cuánto me quedaría? Por 10 a la 2. ¿Están de acuerdo? Por 10 a la 2, 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Nanómetros. Sí. Están de acuerdo, ¿no? Menos 7 con 9. Sí, sí. Porque se va como positivo arriba. Entonces, eso hace como, muy bien, gracias por la confirmación, 486,7 nanómetros. Mira que lo hemos hecho todos los detalles para que vean que sí es posible llegar a una respuesta, a pesar de lo laborioso que ha resultado ser, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces, la longitud de onda, en este caso, me queda 486. Y eso está comprendido entre qué, entre qué color sería, pues, en 86, ¿qué color les quedaría? Azul. Azul. El azul. El azul. Muy bien. Color azul. Listo. Entonces, ahora sí, voy a hacer la captura de pantalla para que lo revisen con calma. Sí. Listo, jóvenes. Ahí está. Bien, jóvenes. Entonces, ya está. Listo. Bien, mejor detengo rápido la grabación antes que me vengan a supervisar. Detené la grabación. Conocente Mierda, también sé que es allí. Gracias.